Mientras para algunos puede ser la peor experiencia, para otros se vuelve la oportunidad de comenzar una nueva vida. Un trabajo incansable y silencioso que salva vidas. Son este tipo de eventos realizados por la Universal que ayudan a esparcir paz en un ambiente tan hostil. En esta oportunidad en la cárcel de San Pablo de Quillacoyo, un plato de comida, un abrazo e incluso una sonrisa cambia el día de muchas de estas personas. Pero, ¿por qué este trabajo? El objetivo es rescatar al privado de libertad y reintegrarlo a la sociedad como una persona de bien. Y qué mejor, lleno del Espíritu Santo. ¿Le gustaría formar parte de este equipo? No duden en acercarse a la Universal más cercana a usted.